Tras un año en pausa, el tradicional festival del cacao al chocolate regresa al Museo de Historia Mexicana en su octava edición para reunir a destacados especialistas en gastronomía, nutrición, producción del cacao y artesanos con sus mejores productos, coordinados con el Comité Sistema Producto Cacao Nacional y el Gobierno del Estado de Tabasco, ofreciendo una amplia muestra cultural e histórica a la ciudadanía regiomontana. El cacao en México ha sido siempre una tradición, se habla desde los olmecas, los aztecas, los mayas y pues eso es algo que nos llena a nosotros de orgullo ya que hemos visitado otros países que producen mucho cacao pero no saben cómo utilizar este cacao. Nosotros lo que tratamos de explicar aquí a México es que el consumo del cacao es algún beneficio que tenemos. Es así como la comunidad podrá disfrutar de una revolución de sabor y cultura con actividades a celebrarse del jueves 18 al domingo 21 de noviembre en el Museo de Historia Mexicana. Los procesos de beneficio del cacao son tres básicamente, es uno que se llama fermentado, otro se llama beneficiado que es un medio fermentado y otro es un lavado y secado al sol. Todos estos procesos cuando se exponen a la luz solar pues reciben cantidades de radiación de diferentes longitudes de onda ya sean infrarrojas ya sean ultravioletas que nos ayudan a sanitizar también la parte del cacao. Este jueves 18 de noviembre se da por inaugurada la expo venta a las 12 horas en una sencilla ceremonia. Sin embargo, los cuatro días los productores estarán ofreciendo sus mejores productos de las 10 a las 21 horas. En su primer día de actividades, la conferencia Cacao y Chocolate en México es parte de lo que los asistentes podrán disfrutar a lo largo del festival, contando con actividades diarias a lo largo de su estancia en la zona de tres museos. El cacao se sanitiza más que nada con la luz solar, la luz ultravioleta, sabemos esta vez vamos a estar ya no adentro del museo, vamos a estar en la esplanada frontal del museo en espacios abiertos, cuidando todos los protocolos, en este caso lo que son las mascarillas, se va a atender a las personas que traigan su cubrebocas del huelego. Es indispensable que las personas que separen su lugar en las conferencias presenciales se presenten 10 minutos antes con su código QR impreso o digital para poder acceder al evento, ya que todos los eventos son con registro previo y para mayores informes se puede consultar la página www.tresmuseos.com, con imágenes de Roberto Elizondo, Francisco Garza.